Lo normal es que nosotros como jóvenes estamos en protesta, realmente, y en precaución por la ley de juventudes, ya que el día de hoy sí debe sesionar una sesión para que de una sola vez podamos nosotros sesionar, tenemos que sesionar la Comisión de Derechos Humanos, para que esta pueda ya de una sola vez presentarse la ley de juventudes a aprobar la ley, nosotros como jóvenes queríamos que se apruebe los medios de comunicación expectantes que este 21 de septiembre la ley de juventudes como un regalo a la juventud, pero lamentablemente por causas administrativas también, no sabemos, puede ser también causas políticas, realmente ahora se está truncando, por lo cual nosotros pedimos a la última comisión que sesione lo más antes posible para poder ya de una sola vez sesionar en la asamblea y se convoque a toda la asamblea para que nuestra ley departamental de juventudes se promulgue realmente, entonces por lo cual nosotros estamos ya no ahorita en tiempo de fiesta, como juventud ahorita estamos en tiempo de alarma, por lo cual nosotros como jóvenes estamos ahorita haciendo una protesta aquí en la asamblea, de ahí nos dirigiremos donde está trabajando esta comisión y no nos moveremos hasta que realmente acabe su sesión para que de una vez por todas podamos sesionar ya sea la próxima semana, para que de una vez por todas se apruebe la ley. No sé si embargo ayer tuvieron un desayuno trabajo con el presidente de la asamblea y los tienen de reunión en reunión, ¿ha sido en vano todo eso? Realmente no ha sido en vano, realmente ha sido un compromiso realmente del presidente de sacarlo adelante esta ley, él quiso realmente que se apruebe esta ley el día de hoy, pero por temas administrativos porque debe pasar por cuatro comisiones y una comisión el día de ayer debía sesionar, pero lamentablemente no se hizo la sesión de esta comisión, ahora si el día de ayer se iba a sesionar, hoy día se podría convocar para que todos los asambleistas se lo hagan un llamado y sesionen, pero lamentablemente esta comisión no ha sesionado, entonces el presidente... ¿A la cabeza de qué asamblea está esta comisión? No, vamos a decirles que la comisión se llama la comisión de desarrollo humano, que el día de ayer realmente debía sesionar, pero no lo hizo, no sabemos por qué motivo, será técnico, será político. ¿Quiénes han comunicado con la comisión? ¿No se han comunicado con los de la comisión para saber qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que me indican es que estaban los asambleistas en cada municipio, en cada región que representa, y por lo cual no asistieron a esta comisión. Y el día de ayer ya mandaron una carta diciendo que hoy día iban a sesionar, entonces no podemos hacer nada, y ahorita ponemos el riesgo también como juventud que unos dos presenten y digan que no pueden sesionar por algún motivo y también se caigan, ¿no? Realmente la carta no. Nosotros como jóvenes vamos a asumir medidas, primeramente estamos con medidas de precaución, pero caso contrario, si realmente hasta el día de hoy no sesionan, nosotros llamaremos y convocaremos a los partidos, realmente de todos los partidos, de todos los partidos, de todos los que puedan y que estén, en las tecnologías, en el campo, en la ciudad, en los barrios. Bienvenidos, estamos trabajando, pero lo que nosotros queremos es que se apruebe esta ley de juventud. ¿Con esta demora hay razones para celebrar el Día de la Juventud o no? Hasta el momento no hay razones para celebrar, sino que ahorita los jóvenes debemos estar en alarma máxima para que realmente se sesionen, ¿no? ¿Nombre de nombre, por favor? Mi nombre es Brian Almazán, soy presidente del barrio 5 de septiembre, y también del Comité Impulsor de la Ley. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de la unidad de zoonosis, realiza la esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación a canes y felinos en cumplimiento a normativa municipal número 217, en coordinación, tanto con FETUVE y dirigencia de comunidades, de 8 de la mañana a 15.30 horas. Lunes 18 de septiembre, barrio San Antonio. Martes 19, unidad de zoonosis cirugías programadas. Miércoles 20, barrio Guadalquivir y barrio 57 viviendas. Jueves 21, barrio Luis Pizarro y barrio 15 de noviembre. Y viernes 22 de septiembre, barrio Juan Pablo II y barrio Los Sauces. Seamos responsables con nuestras mascotas. Tarija para siempre. Amplificaciones, hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Zucco Producciones. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones y todo acontecimiento social. Además te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Zucco Producciones, la diferencia para los mejores eventos. Comunícate al celular 729-626. Fin. —